Bueno familia, bombazo informativo y es que Memphis Depay, como os decíamos ayer por la comunidad, por la pestaña comunidad y además de Memphis Depay, también Eric García, firmarán por el Barça en enero. El Barça así lo ha hablado con los futbolistas y sea comprometido a ciegas con ellos. Vamos a explicar toda la información que dio ayer Uriol Dumenac en TV3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, como siempre, a comentar una información de ultimísima hora que saltó ayer por la noche y es que, como todos sabéis, Uriol Dumenac, el periodista que adelantó lo de Frenkie de Jong, lo de De Ligt a la Juventus, también lo de Van de Beek al Manchester United y, por último, Serginho Dest al Barça, un periodista que tiene muy buena información, sobre todo en torno a City, en torno a jugadores holandeses y también muy buena información del Barça. daba ayer la exclusiva en el programa Onsa de mi amigo y compañero Francesc Garrigan, el Onsa de TV3, daba la información exclusiva que el Barça se había comprometido con ambos futbolistas, tanto con Memphis Depay como Eric García, para traerlos en enero. Uriol Dumenac recalcaba que el Barça y el Lyon lo tenían todo apalabrado. Apalabrado, el fichaje costaba 5 millones de euros más 10 millones en variables. Tenían todos los contratos firmados, pero fue la Liga Española la que prohibió fichar a Memphis Depay. Que no fichar, sino inscribir. El futbolista estaba fichado, pero la Liga le dijo, no puedes inscribirlo, no puedes inscribirlo en tu plantilla porque tienes el límite salarial demasiado alto. Esto es lo que pasó ayer por la noche y por eso el Barça se catapultó corriendo a intentar sacar futbolistas todo lo más rápido que podía para ver si no podía dejar tirado a Memphis Depay en la cuneta. Eso sí, el Barça se ha comprometido mediante un preacuerdo con el futbolista holandés para que llegue en el mercado invernal. Por el mismo precio, única y exclusivamente 5 millones más 10 millones en variable. Bastante barato para el delantero que quiere Ronald Koeman. Vuelvo a repetir, un delantero que estaba fichado por el Barça 100%, os lo dijimos aquí por la noche, incluso más que pelotas radio, 100% estaba fichado, pero que la Liga no dejó inscribir en su plantel al Barça. Hasta última hora estuvo manteniendo la negativa, no puedes inscribir al futbolista porque tienes el límite salarial al tope. Esto pasó ayer por la noche en las últimas horas del mercado y Memphis Depay se quedó sin poder fichar por el Barça. Un futbolista que sí llegará en enero, junto también, como ha complementado esta información Xavi Campos en el mismo programa, sobre Eric García. Un futbolista con el que el Barça también ha hablado ya y a pesar de que le han dicho que la prioridad es Memphis Depay, que primero van a ir con él porque llevan muchos meses trabajando esta operación, también tienen un hueco para él en invierno. Así que no descartéis que hayan futbolistas que salgan en invierno para que entren estos dos jugadores. Hay mucha gente que está preguntándose sobre la moción de censura, si se podrán fichar o no. Bueno, pase lo que pase con la moción de censura, ya lo explicó aquí Marduk también en la entrevista que le hicimos, por muy rápido que vaya todo, en enero seguramente todavía no hayamos sacado a esta gente de donde está. Ojalá y sí, ojalá y sí, pero no obstante, estos preacuerdos son con el club, no con el presidente, así que estos fichajes se harían igualmente. Estos fichajes se harían igualmente porque los firma una junta que está a día de hoy en el Barça. No tendría nada que ver que entrara otro presidente o lo que fuese porque, bueno, os acordaréis por ejemplo el fichaje de Arda Turán, lo hizo una junta gestora porque ya estaba firmado por la anterior junta y no había dirección deportiva ni nada y lo fichó a la junta gestora, vino Arda Turán y el fichaje se le acumuló a la junta de Bartomeu. Así que no habría problema para firmar a estos dos futbolistas en enero, a pesar de que no hubiese dirección deportiva ni junta directiva, aunque ya os digo que por muy rápido que se vaya, dudo mucho que para enero esta gente esté fuera. Ojalá y sí, ojalá y sí, pero no tiene pinta que vaya a pasar, van a intentar alargar lo máximo posible, pero bueno, la información es esta. Memphis Depay y Eric García serán los primeros refuerzos del Barça de cara a enero, según decían Uriol Dumenac y Xavi Campos. Dos futbolistas que se han comprometido ya con el Barça y que por las normas y el límite salarial no pudieron ser inscritos el otro día por el club laurana en el equipo. Deja un like en el vídeo si te ha gustado y abajo coméntame en los comentarios, como siempre, qué te parecen estas operaciones. A mí me parece bastante bien, sinceramente, Depay por 5 millones, me parece un auténtico regalo y sobre todo Eric García, también el chaval, por decir yo, que también me consta que le ha pasado muy mal en las últimas horas por su fichaje frustrado. Como siempre, suscríbete para no perderte ninguna información, como esta tampoco, y estate activo al Camaran, y como siempre, pues me despido. Un saludo y viscal Barça. Gracias por ver el video.